Gracias compañeros, esta mañana desde la Corte Suprema de Justicia ya hay fechas para fallos en dos casos importantes en el tema de salud, becas y también de lo que sucedió en el hospital de Santa Bárbara. Carlos Silva es el portavoz de los tribunales en materia de corrupción. Carlos, ya se han agendado dos fechas para fallos correspondientes. Sí, en efecto, hace referencia que los honorables jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción ya notificaron a las partes procesales para lectura de estos fallos. Uno de ellos es el caso conocido como Salud Santa Bárbara, que se realizó el desarrollo del juicio oral y público, la evacuación de los medios de prueba para Jorge Peralta Peraza Padilla por fraude, falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad, para Walter Rápalo Caballero por fraude, falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, para Carmen Fernández, Carlota Hasbun y Cándida Erazo por siete delitos de violación a los deberes de los funcionarios y para María Demetria Rodríguez por siete delitos de usurpación de funciones. Dado que procedente de la Sala de la Constitucional ya se enviaron certificaciones por un recurso de amparo y por una consulta vía amparo que se había interpuesto ante los honorables magistrados de esta sala, ya fue remitida al Tribunal de Sentencia, ya se ha dado la fecha para que el próximo viernes 17 de enero a la 1.30 de la tarde se dé la lectura del fallo correspondiente en este proceso. Y el otro caso, Dennis, que también ya se va a dar el fallo y que también ya se cumplió con la evacuación de los medios de prueba en el juicio oral y público, es el caso conocido como salud en la otorgación de becas que no fueron precisamente otorgadas para recibir este beneficio. Será el próximo viernes 24 de enero a partir de la 1.30 de la tarde que se ha agendado por el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. Mismo procedimiento, había un amparo interpuesto por las partes procesales ante la Sala de la Constitucional. Este ya fue resuelto y la certificación ya ha sido notificada a los jueces del Tribunal de Sentencia, por lo tanto ya vamos a conocer el fallo el próximo viernes 24 de enero. ¿Quiénes son los implicados en este último proceso, Carlos? En este caso conocido como salud de becas, los imputados en este caso son Doris Obdulia Grady Sevilla por 144 delitos de fraude, además falsificación de documentos públicos en perjuicio a la administración pública. Loida Clementina Ventura, Carla Regina Alfaro, Garis Corina Celaya y Ricardo Enrique Lanza López, a quienes se los supone responsables a título de autores del delito de violación a los deberes de los funcionarios. Por lo tanto, estas personas deberán comparecer a esta lectura del fallo el próximo viernes 24 de enero a la 1.30 de la tarde. Dos casos emblemáticos que se han registrado en los tribunales en materia de corrupción que ya tienen fecha respectivamente para su fallo, 17 de enero y 24 de enero respectivamente a la 1.30 de la tarde. Compañeros, junto a Luis Fiallos, desde los tribunales en materia de corrupción, yo retorno con ustedes.